Hemos destacado, lógicamente, el puente que empieza mañana con refuerzos de seguridad. Por parte de policía local vamos a reforzar todos estos días de puente, lo que es la mañana, la tarde y la noche en lo que es el centro de la ciudad, donde llevamos varios fines de semana con el tema del tardeo y estamos reforzando para que se cumplan todas las medidas de seguridad y todo transcurra con total normalidad. Vamos a reforzar también la zona costera, porque se prevé que, aunque no haya todavía, no se levante el confinamiento entre municipios, pero sí hay mucha gente de la localidad de Cartagena que tiene residencia en playas y sabemos que, por las oídas que vamos teniendo, de que son zonas que se van a llenar de gente y vamos a reforzar los turnos. Y va lo que hemos pedido también a delegación del Gobierno y al propio comisario y los capitanes que llevan las dependencias de Cartagena que refuercen de la mejor medida posible para poder colaborar conjuntamente, como siempre hemos ido haciendo, tanto para hacer esos controles que llevamos haciendo desde Policía Local, pues con estas tres o cuatro semanas de confinamiento entre municipios, estamos haciendo una media de 15 controles diarios para llevar el control de que no se cometa ninguna irregularidad. Y de cara a Navidad, pues bueno, hemos estado hablando un poco genérico, estamos desde el Ayuntamiento terminando de elaborar, porque siempre dependemos, ¿no?, de las nuevas directrices que nos marca tanto la comunidad como el Ministerio de Sanidad, de que hasta dónde podemos llegar y a partir del día 9, que sabemos que habrán nuevas noticias por parte de, tanto de Comunidad Autónoma como del Ministerio, pues seguiremos avanzando. Si estamos trabajando desde las concejalías implicadas en la Navidad, Cultura, festejos e infraestructuras, juventud, estamos trabajando para trabajar una serie de actividades que se puedan desarrollar con toda normalidad, sabiendo que dentro de esas limitaciones todavía estaríamos dentro de ese marco que nos permitiría poder celebrarlo. En ruegos y preguntas también la alcaldesa ha leído un manifiesto, o sea, un escrito por parte de la presidenta de la Junta Vecinal de Voces Trecho de los robos ocasionados en estos últimos días, donde, bueno, pues nosotros al tener conocimiento, pues enseguida mandamos a Policía Local para reforzar la zona y se le pidió a Guardia Civil que también se interesara por estos temas de los robos que están ocurriendo y sobre todo por la mañana, que es lo que más le está preocupando a los vecinos y es donde nosotros hemos manifestado hoy de hacer una buena coordinación y que por parte de Guardia Civil se aumente el dispositivo de seguridad. Cuando el concejal ha explicado el dispositivo, explica el dispositivo especial, el extraordinario. Eso no quiere decir que esta mañana no haya de servicio ordinario, de servicio normal, 60 policías, ahora mismo en el término municipal hay 62 policías de servicio que van a tener todas las demandas del 092, los accidentes de tráfico, los vehículos de WFRE. Es decir, no quiere decir que montar este servicio retraiga nada de las funciones propias de policía. Se siguen cumpliendo con un servicio ordinario.